amigos de locos por el crowdio aquí vemos como visión el puerto de la caja hacia la cabina y la zona de amplificadores de una chevrolet s10 1996 que además tiene un bonito trabajo de estética en la parte exterior hay con sus rines deportivos su fascia los estribos también de diseño deportivo el color de la carrocería en bitono y aquí instalaron sus amplificadores que son jl audio el más grande es el que alimenta un par de subwoofers de la marca mexicana suono y los que están en los costados son amplificadores de cuatro canales destinados para dos sets de medios y agudos de la marca hertz instalados en las puertas ahí se ve el kick panel y el door panel con los sistemas de dos vías de hertz ahí está el interior de la caja acústica les digo con dos subwoofers de la marca mexicana suono de 12 pulgadas su restaurador de bajas frecuencias epicenter de audio control aquí vemos la zona del motor con dos baterías para soportar el sistema de sonido queremos también cuatro porta fusibles cableado en calibre 0 bueno aquí le pusieron la tierra en la parte frontal para cada una de las baterías les repito es una chevrolet s10 1996 y ahora sí les voy a dejar con un pequeño demo de el sistema de sonido y además este loco por el claudio también le gusta modificar su camioneta y le puso esa apertura en las puertas sus calaveras de cadillac sus calaveras de cadillac ahí está amigos esperamos sus comentarios que les parece el sistema de sonido que le instalaron a esta s10 adiós adiós adiós